Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y aquí les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers, World for Cybertron, Premium Finish, Starscream y bueno, son estas dos imágenes solamente y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Starscream y aquí podemos ver su modo vehículo, o sea su modo alterno es un jet Cybertroniano de aspecto triangular y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao